¿Qué es la policía? Efectivamente había un cuerpito aparentemente sin vida por lo que solicita la presencia del médico del hospital, quien a su vez también constata la veracidad de la información, constata que efectivamente está sin vida de hace unas 3-4 horas. Pero al no poder determinar efectivamente cuáles son las causales, se dispone poner en conocimiento a las autoridades judiciales, fiscal de instrucción, juez de instrucción, quienes a su vez imparten la directiva que para determinar efectivamente sea sometido a una autopsia médica legal en la ciudad de Corrientes Capital. Hasta allá repitieron el cuerpo de esta nena entonces. ¿Ya tienen los resultados, comisario? Sí, en el día de ayer en hora de la mañana se procedió al traslado efectivamente del cuerpito sin vida hasta el cuerpo forense de la ciudad de Corrientes. Y conforme a lo que se adelantó vía telefónica, el deceso se había producido por una broncoaspiración, es decir, por un atragantamiento de un líquido o de leche que había consumido la menor. ¿A cargo de quién habría estado o a cargo de quién vive en esta vivienda esta menor comisario? Sí, está a cargo de la madre, una señora de apellido Jiménez, de 31 años de edad, también tiene otro hijo menor y también tiene otras personas de edad a cargo de ella. ¿Habría incurrido en algún descuido dejándola a la menor fuera del alcance de su vista? Efectivamente, sí, porque cuando la policía constata el fallecimiento se encontraba en el changuito, estaba acostada la bebé ya sin vida. En serio, según la experiencia creada de este tipo de trabajo, de su jerarquía, ¿tiene algún tipo de responsabilidad, incurre en algún tipo de responsabilidad a la madre? Bueno, se está, justamente para eso se habla de una investigación judicial para poder determinar la responsabilidad de la madre. En este caso, se produce por un descuido de la misma que dejó a la criatura en un changuito sin el debido cuidado. ¿El cuerpo de la bebé ya ha sido entregado a sus familiares? Hasta el momento no, todavía no está en la ciudad de Corrientes. En el día de la fecha se va a trasladar hasta esta ciudad y se va a proceder a la entrega correspondiente para la inhumación correspondiente. Se confirma entonces broncoaspiración como el causal de la muerte, después de varios rumores que hemos recibido nosotros. Sí, efectivamente, por ahí hubo varios rumores en el lugar donde se produce el hecho del descuido de la madre, que es constante, pero bueno, en este caso el fallecimiento se produce por un accidente. Bien, comisario, como siempre, muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Gracias a usted, buenos días.